La Biblia dice, todo ayuda bien a lo que aman al Señor. En este caso, esta enfermedad de muerte terminó salvando al general. Es terrible, es fácil decir de este lado muchas cosas, pero a lo mejor esa adversidad hace que nos superemos, y que nos humillemos, y que nos acerquemos a Dios. Miren cómo Dios trata. Vemos la dureza del corazón de este hombre, que representa a todos nosotros. ¿Qué posibilidad hubiera tenido él de humillarse ante Dios si estaba sano? Fíjate, con todo el poder y la riqueza que tenía, más su prestigio, fama y encima una salud perfecta, ¿qué posibilidades tenía este hombre de decir, me voy a ir hasta Israel, hablar con un profeta, bañarme en un río fangoso? Imposible. Dios sabe lo que hace. Y siempre actúa en beneficio de sus escogidos, aunque no entendamos las cosas como se dan. Aunque no entendamos las cosas como se dan. Gracias. 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 Gracias.